Compañeros, compañeras, vamos a ganar el 2024, vamos por la presidencia de la República, vamos por las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, vamos por la mayoría calificada en el Senado, vamos por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vamos por las presidencias municipales, hicimos historia, estamos haciendo historia y vamos a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Asumo la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos, el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás, jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática. Gracias por ver el video.